Ocho meses después de que el pastor salvadoreño José Chica se refugiara en un santuario religioso de Carolina del Norte para evitar su deportación, él y su familia se sienten cada vez más solos en su lucha por permanecer unidos en los Estados Unidos. Nos hemos ido quedando solos, honestamente les digo y por fe, solo con la ayuda de Dios. Chica se encuentra en esa situación debido a una orden de deportación emitida en ausencia por un juez de inmigración de Texas en 1985, pero su familia siente que el abandono en el que se encuentran ahora tiene que ver con un cargo de hace 25 años por conducir bajo los efectos del alcohol. Si bien no es lo que a mi esposo lo está poniendo de portable, porque hay que aclararlo, pero a nivel social sí he podido ver y a nivel quizás de los activistas, quizás de los mismos medios de comunicación, porque he podido notar que ha empañado de alguna forma que mi esposo tuviera el DUI. Sandra Vélez, quien dirige un ministerio cristiano que lleva esperanza y asistencia a personas que se encuentran en prisión en Carolina del Norte, dijo que ha intentado conseguir ayuda para chicas y su familia, pero que se ha encontrado con el rechazo de mucha gente, especialmente en la comunidad latina, debido al estigma que conlleva tener un cargo de DUI. El problema principal con el DUI es que el estigma, la asociación es que estaba de fiesta, es un sinvergüenza, por estar bebiendo y festeando, entonces ya no pierde la consideración de la comunidad. Aunque haya sido 20 años atrás, es como si hubiera sucedido ayer. Tener un cargo por manejar en estado de ebriedad tiene también un impacto en las Cortes de Inmigración, donde los jueces se han vuelto cada vez más intolerantes con los inmigrantes que tienen ese tipo de antecedentes, especialmente si son recientes. Los jueces de inmigración han estado tratando los tickets de manejar tomado a peor. En el 2010, digamos, los jueces estaban otorgando fianzas para gente que tenía uno o dos tickets de manejar tomado regularmente, y ahora aún con solo una acusación de manejar tomado a veces están negando fianza. Morello advirtió que un cargo por manejar bajo la influencia del alcohol es muy perjudicial, especialmente para los inmigrantes indocumentados. Manejar después de tomar media cerveza no es ilegal, eso no es ilegal, pero como inmigrante indocumentado quizás nunca va a tener la oportunidad de comprobar su inocencia. En Carolina del Norte, el límite legal de concentración de alcohol en la sangre para ser acusado de conducir en estado de ebriedad es de 0.08% si se trata de conductores mayores de 21 años. El 0.08% es suficiente, pero no es necesario. Que uno puede hacer menos de 0.08% de alcohol y todavía salir culpable. La abogada dijo que el DIT de Uruguay es el único delito menor que puede resultar en una pena de prisión efectiva, pero en el caso de un inmigrante indocumentado es aún más grave, porque inmediatamente lo pone en la mira de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es muy común que después que termine un caso de manejar en estado de ebriedad, ellos recogen en la casa. Y eso puede pasar hasta si ellos ya tienen DACA, porque ellos pueden revocar la DACA inmediatamente por una convicción. O a veces por solo tener el cargo pendiente. Los inmigrantes acusados de manejar bajo los efectos del alcohol han sido una prioridad de deportación para el gobierno desde la administración del presidente Barack Obama, pero bajo el régimen del presidente Donald Trump, las autoridades se han vuelto más intolerantes y han dejado de considerar otros factores para suspender las deportaciones. Una persona, digamos, que tenga una orden de deportación vieja que estaba yendo, estaba reportando, y ahora tiene un DUI, el gobierno ya no le va a importar si tiene cinco hijos ciudadanos, y es la única persona que trabaja, va a decir, ok, tú eres un criminal, te vamos a deportar. Igual con las personas que tenían sus casos cerrados administrativamente en la corte, por la discreción que hubo bajo Obama, ahora esos casos están siendo reabiertos por un DUI. Las abogadas recomendaron a los inmigrantes que hoy más que nunca deben evitar cualquier situación que los ponga en riesgo de ser arrestados por conducir en estado de ebriedad. Por favor, no tomar y manejar, es un gran riesgo, el riesgo no vale la pena, especialmente cuando hay tantas opciones para evitarlo, llamar un taxi, llamar un Uber, llamar un amigo, no vale la pena. En el caso del pastor Chicas, aunque su orden de deportación no tiene nada que ver con su antiguo cargo por conducir bajo los efectos del alcohol, esa acusación lo sigue penalizando a él y a su familia 25 años después. Yo lo siento fuerte porque sé que mi esposo es una persona renovada, cambiada, que difícilmente él nunca haría algo así, pero es triste pues mi esposo y por algo que ya hace más de 20 años alguien todavía lo vea como que si pasó ayer o el año pasado. ¡Gracias!